Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez, estamos ya en la tercera ronda de la Copa del Mundo y os traigo una partida, una gran partida donde estaban sentados dos rusos en el tablero nada más y nada menos que con la blanca Nikita Vitiogov y con la negra Sergei Karyakin vamos a ver esta partida que ha empezado con E4 de Nikita, la ha contestado Karyakin con E5 Kf3, Kc6 y alfil B5 plantean las blancas una apertura española las negras la han respondido con la defensa berlinesa con Kf6 y aquí el blanco ha jugado D3, es decir que la variante principal es en roque corto seguido de Kx4, D4, Kd6, Kc6, Dx6 y Dx5 recuperando el peón pero aquí han jugado la que está más de moda, la consistente D3 alfil C5 desarrollando pieza, Karyakin ya prepara su enroque y aquí las blancas han entregado la pareja de alfiles capturando el caballo a cambio le doblan un peón a las negras en la columna C caballo Bd2 desarrollando pieza con idea de presionar en C4 presionar ese peón que alguno estará diciendo pero hombre por qué no se lo ha zampado antes de desarrollar este caballo que se zampe este peón, deciros que si se zampa este peón sería un grave error del blanco porque las negras tienen la jugada dama D4 amenazando al caballo y ese caballo está perdido porque si lo retiran también estaban amenazando un jaque mate con patata frita, atún y tomate en F2 y las negras ganarían la partida es por eso que este peón está súper envenenado y aquí caballo Bd2 desarrolla empieza la idea de llevar ese caballo a C4 y presionar ahora sí con los dos caballos sobre el peón de E5 ha seguido la partida con enroque corto poniendo bajo seguridad a sus reyes las negras y dama E2, atención que ahora sí se está defendiendo en F2 y se amenaza con capturar el peón ya que no serviría la jugada de la dama porque ese peón está defendido así que lo que hace aquí el negro es digamos defender en E5 con caballo D7 caballo C4 han jugado a las blancas están defendiendo, perdón, atacando con dos caballos el peón solo defendido por un caballo por lo tanto las negras traen la torre a la defensa de ese peón al fil D2 desarrollando Nikita su última pieza menor y B5 atacando al caballo se ha tenido que retirarse ha ido a E3 y ahora apunta a la tierra fértil de F5 le gustaría entrar ahí un caballo en esa casilla lo que hacen aquí la negra es reciclar su caballo que aquí está un poquito mal ubicado y lo llevan a F8 para llevarlo a ese donde estará mirando también tierras fértiles como son F4 y D4 donde desde D4 estarán atacando a la dama y estarán atacando al peón de C2 y de paso con esta jugada también de paso están controlando esa casilla con el alfil por si el caballo se le ocurre saltar ahí la partida ha continuado con H4 aquí Nikita lleva un peón al ataque quiere meter ese peón en la casa del rey negro para presionar sobre el enroque A5 lo mismo hace Kariakim buscando contrajuego en el flanco de dama A4 oponiéndose a ese avance mirad que ahora sería muy mala jugada capturar B por A4 ya que después de torre por A4 las negras se quedan además de con los dos peones doblados aislados y con otro peón muy atacable ya en la columna A también aislado es por eso que no se puede capturar aquí lo que juegan alfil B6 tranquilamente H5 el peón sigue con su avance caballo E6 está este caballo mirando ya desde a la casilla D4 donde va a ejercer presión sobre la dama dama D1 profilasis contra el salto de caballo y caballo D4 H6 han jugado aquí las blancas ya intentando romperle todas las muelas al enroque negro aquí han avanzado este peón G6 de paso no destrozan su enroque están defendiendo el punto también de F5 contra el caballo pero es bien cierto que este peón aquí es muy molesto una vez desaparecidas las piezas de toda la última pieza de toda la última pieza desaparecidas las piezas atención de toda la última pieza frase célebre de qué día estamos hoy día 16 del 9 madre mía bueno en este caso quería contaros que si desaparecen todas las piezas de la última fila podrían recibir un jaque mate de pasillo caballo por D4 eliminando ese peligroso caballo dama por D4 mirad que esta dama ahora conjunto con el caballo con el alfil si el caballo no estuviera en D3 estarían dando jaque mate de hecho le están amenazando jaque mate por rayo X pero aquí Nikita juega su peón A por B5 C por B5 y ahora las negras han desdoblado el peón es verdad pero aquí ahora después de que ha hecho dama F3 mirad que ahora tienen mucho ataque las blancas ¿por qué? porque están amenazando directamente entrar con la dama en F6 y en G6 tendrían un jaque mate con patatas fritas atún y tomate al rey y no solo eso sino que el caballo este ahora que ha desaparecido este peón de aquí de de la columna C desdoblándose pero ha dejado de defender la casilla de 5 muy importante donde puede venir hacer presión sobre el punto de F6 también desde aquí el caballo por lo tanto aquí las negras han retrocedido con la dama viendo todo esto y defendiendo el punto de F6 que es clave para que no le machaquen aquí ahora mismo al negro caballo de 5 este caballo aparte de estar amenazando al alfil que Serguéi tiene la pareja de alfiles y se la podrían quitar también están amenazando un caballo F6 directamente jaque al rey y nos comemos nos zampamos la torre así que lo que hace Cariakin es avanzar su peón F defendiendo de momento para que no coordinen dama y caballo en el punto de F6 de momento está defendido la partida ha seguido con caballo por B6 y mirad que ahora ha capturado la pareja de alfiles de las negras y le van a doblar un peón y se les queda doblado en vez de en el centro como era en la columna C controlando importantes casillas se les queda en la columna B más alejado del centro o sea que peor ese peón doblado para el negro E por F5 destrozando ya la estructura del rey negro aquí han capturado con el alfil para que no se le destrocen esos peones pero también ese peón se le queda aislado el peón D el peón de E de la columna E dama B7 ha seguido la partida mirad que aquí hay una tremenda amenaza dama G7 jaque mate apoyado por ese peón tan molesto como os contaba torre 7 que haría a quien se ha tenido que defender de esa amenaza y dama C6 ahora lo que amenazan es el peón de B5 la blanca sencillamente así que se defienden atacando a la dama desde D7 y también indirectamente pues defienden a su peón que ahora no se lo puede comer la dama se ha retirado a E5 dando un jaque al rey y aquí se han cubierto con torre mirad que moverlo a H8 es muy mala jugada porque permite un pinchito del alfil en G5 mirad que ahora ataca atacaría de hecho no es la jugada que se ha jugado en la partida pero atacaría a torre y dama y realmente aquí las negras están perdidas no solo amenazan a esas dos piezas sino que este alfil amenaza meterse en F6 con jaque mate por ejemplo vamos a hacer una jugadilla cualquiera por ejemplo así esta a4 vendría alfil F6 jaque y única da torre G7 alfil por G7 dando un jaque mate es por eso que rey H8 es muy mala y no lo han hecho las negras sino que se han defendido con la torre esa torre queda calabada pero sale del pinchito del alfil en G5 la partida ha seguido con enroque corto de la blanca ponen bajo seguridad a su rey también y dama E8 torre A E1 presionando sobre el peón aislado ahora se amenaza con capturarlo puesto que digamos que ese peón no está defendido ya que la torre está clavada por lo tanto aquí ha seguido alfil C6 atacando otra vez a la dama pero la dama no deja de ir está clavada y juega su dama el blanco A2 manteniendo la clavada sobre la torre dama F7 para desclavarse porque si no es que se amenazaba otra vez con capturar el peón ahora no es posible ya que la torre no está clavada torre E3 han jugado aquí las blancas y ahora lo que pretenden aquí la blanca es llevar su torre a E1 para seguir presionando sobre el peón de E la partida ha seguido con torre A E8 adelantándose a esa jugada traen refuerzos sobre ese peón y torre F1 aquí sigue aumentando la presión torre HE7 confrontando las damas ahora a las negras les gustaría cambiar las damas pero aquí Nikita no lo consiente y juega su peón han jugado B4 esa dama parece que queda atrapada pero con dama B2 perdón no la ha hecho todavía aquí de hecho no la ha hecho ha hecho dama A1 presionando sobre el punto de E5 y dama F6 han jugado para defender sólidamente a ese peón mirad que aquí hay una lucha tremenda Sergei Kariaki se está defendiendo como un lobo pero realmente Nikita le está metiendo mucha presión en esta partida ha sido un partidón torre 1 E2 y al fil D5 han jugado las negras torre E1 triplicando las piezas para que no se muevan las negras ni un pelo todo y ello torre SI las negras mueven su torre ahí como el que no quiere la cosa manteniendo la posición al fil C1 con una muy buena idea aquí Nikita quiere llevar su al fil para aumentar la presión con todas las piezas ahora sí sobre el punto de E5 una presión horrible para Serguéi Cariaquín que es el ministro de defensa como todos sabéis dama H4 se amenaza por una parte al peón H y aquí se amaga una secuencia de tablas mirad que lo que va a suceder y lo que podría suceder al fil B2 han jugado las blancas presionando ya con toda su fuerza ese peón y al fil C6 aquí las blancas ahora ya podrían haber capturado ese peón pero sería un tremendo error ya que si torre por E5 no han jugado esa jugada han llevado su torre a H3 amenazando a la dama de paso también defendiendo el peón que es lo de menos aquí en esta posición pero sobre todo defendiendo la amenaza en esta posición están mucho mejor las blancas y aquí las negras con unas tablas se conformarían por lo tanto lo que os quería decir es que si capturan en E5 con la torre vendría un tremendo al fil por G2 se amenaza un dama H1 jaque mate y realmente si capturan a este al fil las negras con el rey pues realmente aquí tienen unas tablas por repetición de jugadas con dama G4 rey H2 dama H4 se balancea y la dama rey G2 dama G4 y si rey F1 igualmente tienen dama H3 repitiendo rey G1 dama G4 y no se puede salir de esa posición las negras estarían súper contentas por eso no captura aquí las blancas porque saben que están superiores Serguéi Cariakín está sufriendo de lo lindo y juegan torre H3 amenazando a la dama se ha ido a G5 torre G3 otra vez amenazando a la dama y dama por H6 se quitan ese terrible peón ese pincho que tienen las negras ahí Cariakín estaba un poco ahí atrapado y con ese peón controlando todo el rey todo el enroque digamos pero viene ya al fil por E5 capturando ese peón central muy importante también se les queda el peón de ahora las blancas pasado de cara a un final puede ser clave dama H5 con idea de dama E7 presionando a este alfil y mirad que si este alfil se va de ahí estarán las tres piezas mayores y estarán ganando la partida porque la torre estará en el aire solo defendida por la dama es por eso que aquí juegan torre E3 muy buena jugada esa torre queda muy bien defendida por todas las piezas dama E7 amenazando ahora al alfil pero se puede retirar tranquilamente se ha ido a D4 amenazando sencillamente a este peón aparte de seguir digamos pues protegiendo aún más a la torre que está súper protegida en esta posición B5 han salido de la amenaza las negras y alfil B6 amenazando ahora al peón A la partida ha seguido con dama D6 amenazan una una secuencia de cambio de dama por dos torres sencillamente con capturar la torre por G3 por ejemplo si ahora capturasen no lo han hecho para que veáis si capturasen este peón el peón de A5 con el alfil vendría un potente dama por G3 y AF por G3 mirad que ahora hay presión sobre esta torre torre por E3 y las negras tienen dos torres por la dama en una buena posición así que las blancas no capturan aquí y lo que juegan es torre por E6 torre por E6 amenazando a la dama la partida ha seguido con torre E3 protegiéndose se han cubierto torre por E3 dama por E3 y A4 que haría quita el peón de la amenaza y quiere conseguir un peón pasado alfil C5 han jugado las blancas amenazando a esa dama se ha ido a D5 cuidado que amenazan un mate directamente en G2 ha sido una partida muy muy buena llena de amenazas llena de de vaivenes en la posición y con mucha presión sobre todo de Nikita Vitugo sobre Sergei Kariakhin que se ha defendido muy bien llegando a esta posición del medio juego cara al final aquí se han defendido con F3 oponiéndose a ese ataque y A por B3 C por B3 y Dama por B3 las negras se quedan con dos peones también aunque estén doblados están pasados y pueden ser peligrosos de cara a un final también las blancas con un peón también pasado todavía muy alejado de la coronación pero sobre todo en la posición hay digamos un tema bastante peligroso para la blanca y es que el rey negro está bastante desprotegido mirar todas las diagonales como están abiertas y puede ser un gran peligro Dama E5 han jugado las blancas centralizando esa dama y además controlando toda la gran diagonal tremenda la potencia de esta dama ahora aquí en el centro que dominación total tiene del tablero pero que bonito ahí que bestialidad de dama así que Dama F7 han tenido que venir a defender al rey ¿por qué? porque algunos estarán pensando bueno pues que se jale el peón pasado que avance y con dos damas le den jaque mate al rey blanco pero esto sería un gran error por lo que os he comentado que el rey negro está con el culo al aire y por lo tanto Dama E6 gana la partida dando un jaque al rey rey G7 y vendría un Dama E7 jaque y aquí estarían perdidas si rey H8 evidentemente viene un dama F8 con mate y si el rey quiere escapar por H6 vendría un alfile 3 muy demoledor ahora ahora rey H5 dama por H7 jaque mate o sea que no se pueden comer este peón y han regresado a la defensa del rey Serguei Cariakín que es el amo de la defensa no el jefe de la pista no el amo del bailoteo pero si es de la defensa pues ha llevado su dama a proteger al rey alfil D4 atención Vitugo jaque mate amenaza en H8 por lo tanto el rey se le nota el miedo en el cuerpo tiene que salir corriendo de esa amenaza y alfil C5 jaque al rey rey G8 alfil D4 amenazando otra vez el rey se ha balanceado aquí en F8 pero no han repetido jugada a la blanca sino que han llevado su rey a F2 mejorando la posición un poquito del rey y aquí dama D5 intentando cambiar las damas pero esto es un tremendo error de las negras aquí alfil D7 aguantaba mucho más la posición dama D5 es un tremendo error y en este momento podéis parar el vídeo y reventar el botón del like del me gusta porque ha sido un partidaco ahí tremendo y es de suscribirse que está al ladito y no solo he dicho que paréis el vídeo para que reventéis el botón no para que penséis también hombre que ya no queríais pensar pues bien tenéis que pensar cuál es la jugada aquí en este momento de Nikita que hace tirar la toalla que hace abandonar a Serguéi Kariakín en esta bueno en la posición que surge después de la jugada del blanco para el vídeo otra vez bien supongo ya lo habéis parado pues la jugada es nada más y nada menos que alfil C5 dando un jaque al rey mirad que ahora el rey S está atrapado rey G8 por ejemplo dama B8 jaque y por ejemplo rey G7 es dama F8 mate directo o sea que rey G7 no puede ir si se va a F7 pues viene la dama a F8 jaque rey E6 dama E7 jaque rey F5 G4 jaque y después de rey F4 alfil E3 rematando con un precioso jaque mate al rey bueno pues espero que os haya gustado un montón la partida en la descripción tenéis el enlace a chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez A4 también os podéis unir allí al club de ajedrez que tenemos que muchos sábados hacemos torneos con premios de suscripciones para los tres primeros y sin nada más aquí os dejo otros dos vídeos que os van a encantar un gran saludo para todos amigos